Entre una canción y otra vamos a arreglarla, pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí hasta ahora, nos estima muchísimo y ahora vamos un poco a animarnos porque vamos a hacer una canción que la dedicó el pueblo marroquí durante el mundial a Palestina y luego tenemos una versión palestina de Bella Chau la italiana. Entonces vamos. Gracias. 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 Gracias.